Si revisamos las anotaciones de la selección, muchas han llegado por la táctica fija. Por cierto, ya el técnico ha definido los cuatro que harán los tiros libres en la Copa Oro. Conozca quiénes son y por qué. Los tiros libres ofensivos para Costa Rica en la Copa Oro ya tienen dueño. Ariel Rodríguez y Celso Borges serán los encargados de lanzarlos por derecha. Mientras Mauricio Castillo y Michael Barrantes serán los de perfil izquierdo. Según Jorge Luis Pinto, ellos tomarán la decisión de quién los lance de acuerdo al partido. Siempre hemos entrenado tiros libres y los llamados a cobrar son ellos. Cuando están otros, otros, como el caso de Brian y eso entrena. Pero estos son los cuatro indicados en que de esos cuatro salen los cobradores de tiro libre en los partidos. Incluso la estratega adelantó que ya tiene claro quiénes serán los hombres que enfrentarán a Cuba y a Belice. Solo le queda por definir su formación ante Estados Unidos. El timonel no quiso adelantar los nombres. Ese análisis ya lo tengo. Ya quiero saber este equipo o lo quiero para Estados Unidos. Más, le quiero decir que ya los probé. Los dos equipos y de pronto pruebo ahorita últimamente el de Estados Unidos. Pero ya tengo una idea clara de quiénes van a jugar y eso con base a ese análisis que dice. Es que hay que hacer. Yo hice eso para promover la nómina. El cuerpo técnico tiene claro que deben empezar con el pie derecho a la Copa Oro y derrotar al conjunto cubano.